Rusia sigue castigando a la región nororiental ucraniana de Kharkov, mientras Ucrania espera recibir lo antes posible más sistemas defensivos Patriot y nueva ayuda de Estados Unidos. Y además, Ucrania necesita movilizar a más soldados. Vamos a conectar con nuestra enviada especial Carolina Chimoy en Kiev. Carolina, acércanos a esa nueva ley de movilización en Ucrania y si va a conseguir reactivar al ejército ucraniano. Esta es la meta de esta nueva ley, Ana, que consiste de diferentes elementos. Uno de ellos es que todos los hombres entre 18 y 60 años de edad tienen que registrarse en el ejército ucraniano. Y no solo eso, sino que tienen que portar ese papeleo, ese registro con ellos todo el tiempo, ya que las autoridades ucranianas tienen el permiso de preguntarles en cualquier momento, en cualquier lugar sobre estos documentos. Y si no pueden demostrar que ya se han registrado, no solo tendrán que pagar altas multas, sino que tendrán que registrarse inmediatamente. Pero no solo eso, sino también los hombres en este rango de edad, entre 18 años y 60 años, que viven en el extranjero, no podrán renovar sus pasaportes en consulados ucranianos antes de registrarse también en el ejército ucraniano. Con esto, el ministro de Relaciones Exteriores, Kuleva, dijo que espera no solo saber cuántos hombres que podrían potencialmente servir en el militar ucraniano se encuentran en el extranjero, sino que también dice que el vivir en el extranjero no puede ser una excusa para no servir a su país, que se encuentra en estos momentos en guerra. Además, la edad para servir, Ana, ha sido bajada de 27 años de edad a 25 años de edad. Estos diferentes elementos pretenden, claro, tener una cierta estabilidad en uno de los puntos que Ucrania necesita urgentemente, que es más soldados al frente. Más soldados al frente y más ayuda militar. ¿Cuáles son las reacciones, Carolina, de Ucrania a esa ayuda de Estados Unidos que aparentemente promete enviar equipos militares en las próximas horas, como anuncia Joe Biden? Exacto, en las próximas horas, y esto es posible porque parte de este equipo militar, Ana, ya está estacionado en Alemania o en Polonia, por eso en cuestión de días va a llegar la ayuda a Ucrania. Y claro que las reacciones han sido muy positivas. El presidente Zelensky dijo que han sido seis meses de arduas conversaciones y negociaciones entre el gobierno ucraniano y el gobierno estadounidense, donde este paquete de ayuda estaba estancado, recordemos, en el Congreso ha recibido finalmente luz verde, y no solo eso, sino como mencionaba ese presidente Biden, también ya lo ha firmado. Además de la ayuda militar, que significa esto, también, claro, es un apoyo moral, tanto para los ucranianos como también para los soldados al frente. Ahora todos notan que nuevamente tienen el apoyo de Estados Unidos y no solo de todos los estadounidenses, sino también de los republicanos más conservadores, porque recordemos que también ellos le han dado luz verde a este paquete de ayuda en el Congreso de Estados Unidos. Carolina Chimo, muchísimas gracias por todo esto. Un abrazo. Cuídate.